Hola de nuevo con ustedes en Zona Rosa y el quinto festival de teatro Lino Mora de Loceva ha sido un total éxito, con lleno total en el Centro Cultural Gustavo Álvarez García Zaval. Éxitosas presentaciones de narración oral y cuentería, así como obras de teatro llenas de humor, gestos y situaciones cotidianas de la vida, se han robado la ovación del juvenil público desbordado de entusiasmo. Quiero destacar que tenemos un público cada vez más joven, cada vez vienen más estudiantes de colegio, pero en la noche, lo que nos llena de satisfacción porque vemos que hay una convocatoria no solamente para la comunidad universitaria, sino que la ciudad sí está apropiándose del festival, que en últimas es lo que queremos. La magia de las artes escénicas superaron todas las expectativas de los organizadores por la calidad interpretativa de los artistas. No estamos muy contentos, yo creo que esto demuestra que si a la ciudad, a la comunidad del Centro del Valle se le presentan convocatorias de calidad que les llaman la atención, el público responde. Desde ya está en firme la realización del próximo evento con artistas que se comprometieron desde ahora para el año entrante. Y entre los artistas más destacados que asistieron al Festival de Teatro Universitario se encuentran los estudiantes de la Universidad del Valle del Cali, quien presentaron una obra como parte de su tesis de grado. Para esos estudiantes de la Universidad del Valle, el teatro es una pasión que los reunió para salir de su claustro universitario, mostrarse en otros escenarios. En Cali no hay muchos festivales universitarios donde nos podamos como vincular a mostrar las obras que tiene la Universidad. Somos estudiantes de arte dramático, es decir que pues estamos dedicados 100% acá y pues es una experiencia muy bacana porque es lo que nos gusta hacer, es lo que disfrutamos, así que no se vive al máximo. La obra que les ocupa La Dama del Mar es modificada en cada semestre. La Dama del Mar es un drama simbolista que habla de la vida de una mujer élida que tiene un amor y es casada con un hombre que tiene dos hijas de su primer matrimonio y ese amor siempre la está atormentando. Entonces cuenta el regreso de ese extranjero que le ha robado su corazón y el final es secreto, tienen que venir a ver la obra. Jornadas maratónicas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche que no les detienen sino que les motivan en su carrera de arte dramático. Empezamos con un ciclo de fundamentación de dos años, son los primeros cuatro semestres, de quinto hasta noveno se montan cuatro obras y esas cuatro obras lo esperado es que puedan presentar muchas veces. Entonces son cuatro obras por la carrera y pues ya después de ahí muchas, pero obligatorias cuatro. O sea que en un año los tendremos nuevamente. Ojalá, eso esperamos, claro que sí. La vida universitaria del Teatro Unidas por un solo sueño que se dio cita en el Festival de Los Eos. Y la cadena radial RCN a través de la emisora La Cariñosa se encuentra hoy celebrando el Día de las Madres. Allá ya se encuentra nuestra directora María Teresa Jaramillo con la información de lo que está sucediendo. Pues yo en este momento me encuentro en el Teatro Sarmiento en el centro de Tuluá, en este gran evento del mes de las madres que organiza la emisora RCN por medio de La Cariñosa. Y precisamente para que hablemos de este magno evento para la Villa de Céspedes y para las Madres de Tuluá, se encuentra con nosotros el director artístico de La Cariñosa, Carlos Arturo García, o más conocido como el Bocha, a quien le damos la bienvenida a CNC Noticias, Carlos. Y cuéntanos de la convocatoria de este evento. Muchas gracias. Una convocatoria que hemos venido realizando durante todo el transcurso de la semana. Hemos que hacerle un homenaje a las madres. Solamente en el Teatro Sarmiento hoy han ingresado más de 1.200 mujeres, solamente mujeres. Y es un homenaje que le brinda la emisora, que es de música popular, con artistas populares, a todas esas grandes mujeres que cada día nos dan de todo un poquitico, llamándonos, escuchando la emisora, le queremos regalar esto hoy. Bueno, son seis años de realizar este evento para las madres. Y precisamente dentro de esas 1.200 mujeres que se encuentran en el Teatro Sarmiento, yo me encuentro con una de ellas. Ella es doña Amanda Saavedra, quien desde el barrio Las Delicias se vino para el centro de Tuluá. Doña Amanda, bienvenida a CNC Noticias y cuéntanos cómo le parece este evento para las madres que organiza La Cariñosa. Ay, que me parece un homenaje muy bonito que nos hace La Cariñosa a todas las mujeres. Para mí, de todo Colombia entero. Y me parece un detalle muy hermoso que miren que vamos a disfrutar ahora escuchando a Franz, que canta maravilloso. Y nos gusta mucho que nos hayan invitado acá para todas y queremos darle gracias a La Cariñosa por tener en cuenta a todas las mujeres de Colombia. Bueno, son seis años y ¿cuántas veces ha venido usted a este evento o es la primera vez? Pues acá al Teatro de la Sarmiento es la primera vez que vengo a verla acá cantando, porque aquí he asistido a varias, a ver para los otros artistas que han estado acá. Nos han invitado varias veces. Muy bien, así como doña Amanda, pues todas ellas han venido a ver no solo a Franz, sino también al resto de artistas que han estado en esta tarima del Teatro Sarmiento. ¿Cómo es la convocatoria para que estos artistas los acompañen a ustedes en este evento? Es un agradecimiento que los artistas nos hacen a nosotros por difundir su música. Ahí está Franz, están los macheteros, está el mar de Jalisco y están las niñas ganadoras del festival nuestro. A ellos es un agradecimiento inmenso porque además hacen la alegría a todo este público que ha asistido hoy acá. Bueno, este es un evento entonces para las madres de las madres por parte de La Cariñosa de RC. Sí, como nos dio un regalo que le hace La Cariñosa, la mamá de las emisoras de Tuluá a todas las madres. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Más conocido como el Bocha García, el director artístico de La Cariñosa. Y a usted, mi señora, feliz día y feliz mes de las madres. Muchas gracias a La Cariñosa y un feliz día a las madres a todo Colombia entero, a todas las mamás del mundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Así es que yo me despido desde el Teatro Sarmiento, donde a esta hora se realiza entonces este evento para las madres por parte de La Cariñosa de la cariñosa de la emisora RCN en Tuluá. Continúen ustedes, Luisa, con más noticias en CNS Noticias. Gracias, María Teresa. Y Shakira causa sensación con el lanzamiento de la canción La La La, una producción propia para el Mundial Brasil 2014. Incluso hay quienes que aseguran que es mejor que la oficial interpretada por Pitbull y Jennifer López. Aquí está el video. El tema es una versión modificada de su canción Dare La La La, hecha especialmente para el álbum oficial de la Copa Mundial de la Fija 2014, One Love, One Ring. Cuenta con la participación de un artista brasilero, Carlinho Brown. En la canción La 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 de Shakira no solo se dio una cultura y pasión por el fútbol, la participación de grandes deportistas que se encontrarán en las canchas de Brasil 2014 llaman la atención de la vinculación en el video con el que la artista barranquillera le da la bienvenida al mundo, al continente americano. Lionel Messi, Seth Fábregas, Eric Avidal, Sergio Agüero, James Rodríguez, Radamel Falcao y por supuesto Gerard Piquet, su novio. Además, hace una aparición especial el hijo de la pareja Milán y en una de las escenas la barranquillera agita una enorme bandera de Colombia. El video es producido por Activa, que apoya el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y hoy continuamos con las canciones recomendadas con los artistas que estarán invitados a la Feria 59 de Tuluá. El pasado 13 de mayo el artista Willy García lanzó su más reciente producción discográfica Manejando los Tiempos, un álbum que cuenta con canciones escritas por el artista que estará en la tarima el viernes de Feria en Tuluá, con todos sus éxitos y lo más nuevo, Moriría Besándote. Moriría besándote, adorá cantote, adorá cantote, adorá cantote. Alimentado de muchas ganas y talento de sobra que le permitieron darse a conocer como intérprete a Vallenato, Pipe Peláez con sus letras románticas le estará cantando a los enamorados en la Villa de Céspedes. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo. Desde Puerto Rico, Tego Calderón y sus éxitos del género que se tomó el mundo, el reggaetón, entre las canciones más reconocidas está el Mételesazón. Mételesazón, batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón el sabor. Gracias por su atención y no se vayan que ya viene Marta Lucía Valencia con toda la información de La Campana. Mételesazón, batería y reggaetón. Mételesazón, batería y reggaetón. Mételesazón, batería y reggaetón. ¡Gracias!